y el maestro estará lleno de sorpresas y perforancias increíbles. No podríamos estar más felices con este año, cuyo nombre será revelado en los próximos días. Por favor, estén atidos por este anuncio importante. Este año estamos felices con la persona del año 2011 de la Academia Latina en la grabación. Es un nombre que implica mucho y en breve lo revelaremos. Por lo tanto, estén listos porque lo estaremos anunciando en breve. ¿Y ahora qué les parece si comenzamos? Giselle, ayúdame a presentar.